Luego que se me entraron allá en la casa, fue en el promedio del lado de la mañana por ahí. Me llevaron la cartera con ocho mil pesos y la tarjeta de solidaridad y la cédula. ¿Es la primera vez? Y una bocina también me llevaron. Sí, primera vez que se entra para la casa. ¿Te has robado otras veces? Me había llevado cubos del patio. ¿Dónde sucedió esto? Sí, detrás de Liceo Manuel Enrique Ureña. Mamá tengo primera etapa. ¿Es la primera vez que te roban? Es la tercera, pero él se había llevado cubos, no se me había entrado para la casa. ¿Tú no sospechas de alguien? No, allá fue un tipo y preguntó a un vecino de allá que si él vivía ahí y el vecino le dijo que no. Pero yo no puedo especificar de qué fue él ni fue nadie, porque por ahí pasan varias gente. Yo no puedo especificar quién fue. ¿Qué tú le pides a la señora? No, que se muevan. Yo sé que dinero se va a conseguir porque ya el que fue, se lo metió de vicio o algo hizo con él. Pero que tomen carta en el asunto y se pueda agarrar por lo menos el ladrón. No, yo voy a dar con él, sea como sea, yo voy a dar con él.